Así que yo personalmente creo que está para cualquiera, o sea, si bien Infamous ha venido con más consistencia durante la mayor cantidad de tiempo, personalmente creo que los dos equipos ya se conocen, entonces como dicen, saben por qué patacojean, saben a quién hacerle focus, saben quién tiene menos probabilidades por ahí de tiltearse, de molestarse dentro de la partida, entonces por ahí creo yo que podrían atacar. Pero la verdad es que es complicado, pues estas alturas en realidad están para cualquiera, el que gane o pierda creo yo de esta partida no va a afectar tanto porque ya tienen los puntos asegurados como lo mencionaba Laki, como lo mencionaba Ed, para pasar a la fase de play-offs, lo único que va a definir es contra quién van a jugar, porque dependiendo los puestos se van a acomodar en las fases de play-offs contra quién juegan, ¿De qué está complicado? Yo creo que sí, porque en la zona media para abajo de como vimos la tabla, todavía está un íntimos, inclusive en la parte de abajo, y el puesto número 6, que todavía no está cerrado. Por el momento ya se empiezan a leer las cartas, ya empiezan a poner todo sobre la mesa, y vamos que banea por ahí un Claude, directamente un focus a Fury, ¿no? Por ahí una Valentina, ya saben, por ahí inclusive con Frost, baneo también de Ángela, que ya lo hemos visto en manos de Baguín, en manos de Frost, Dreamax, que termina baneando por ahí 1-1, ya saben que una 1-1 Open para cualquiera de los dos equipos es súper complicado, Kaya, quitar un poco de control, lo que me sorprende es que, justo iba a decir, un baneo de Joy, inclusive de Eevee, inclusive de Arlott, que se ha visto prácticamente en las partidas pasadas, y ahora ya no. Como comentaba, yo creo que ya saben por qué pata cojean, y por eso los baneos. ¿Complicado está? Pues yo creo que sí, Artic haciendo el primer pick de esta partida, Urano, que ya sabemos cómo es que Infamous suele ser un poco más agresivo teniendo a Urano en línea de experiencia, la de marca prácticamente, el cortar las líneas, Artic usarlo perfecto, así que me parece que Infamous va a querer sí o sí, en manos de Nymz, querer sacar un asesino en jungla, que ya lo hemos visto muy repetidamente, mientras que Dreamax en realidad varía muchísimo, varía muchísimo. Sí, sí, lo hemos visto sacarnos solamente asesinos, tiradores, e inclusive combatientes y tanques todavía en línea de jungla, entonces siento yo que por ese lado, como lo comentaba, ¿no? Lo más probable, Frederick siendo piqueado por acá directamente, por en manos de Sissy. Y por el momento, recordemos que Frederick todavía sigue siendo un Fletch pick, y pues Fury con Kerry definitivamente era un pick que tenían que asegurar antes de los siguientes baneos. Así es, así es, y bueno, ya sabiendo que ya pasaron cinco semanas, ya está la sexta, la semana anterior, la primera super semana, algunos equipos jugando doble, ya es momento ya, como tú lo decías, de conocerse bastante bien, de saber cuáles son las cartas principales de cada uno de los equipos, y jugar en base a eso, porque no alcanzas tú a intentar dimensionar un equipo o de pronto una partida igual que con otro contrincante que jugaste la semana anterior, son dos contrincantes totalmente diferentes, y tienes que replantear tu estrategia de juego. Si es que ya alcanzaron algunos a hacer algunas modificaciones, alcanzar también a otro tipo de estrategia en el campo de batalla, y tienes que acomodarte en base a esto. Algo interesante también para que ustedes lo sepan, ustedes también pueden apoyar a sus equipos favoritos con los hashtags, comentando hashtag INFA para el equipo de Infamous o hashtag DMXI para el equipo de Dreammax. Ahí en los chats también los vamos a estar leyendo para que ahorita en las estadísticas vamos a conocer cuál es la hinchada más grande, cuál es la hinchada que alcanza a apoyar más a su equipo favorito. Bueno, recordemos, veo dos mejor de dos partidas, alcanza ya a sumar, ya también lo explica mi estimado Laki, los puntos importantísimos. Combinación del equipo de Infamous me gusta bastante, con la cadita, el derribo aéreo es muy, pero muy bueno, también se lo lleva a competificar, y ese ataque sorpresa es bastante importante. Beatrix también el grande PSG puede llegar a lograr con un buen posicionamiento, si es que en esta ocasión Baguín con el choque lo maneja bastante bien, va a buscar hacerle mucho focus, depende mucho de un posicionamiento perfecto en manos de Siv. Y vamos a tener como un choque, tanto de precisión por parte del equipo de Dreammax Ice en el área del ruamer, como de precaución por parte del equipo de Infamous, que está sobrecargando, siendo yo mucho daño explosivo en un tirador en esta ocasión, como es la Beatrix, cuenta con un dash, también lo mismo es la carry, pero la carry tiene como esta característica adicional, de tener el daño verdadero, Beatrix tiene un poco más de daño en área, dos tiradores bastante diferentes, pero que en TFs o de pronto en peleas en equipo, cada equipo lo va a intentar de pronto aprovechar de la mejor manera. Últimos baneos, ya alcanzando a banear a Vigi, Minotauro, Ive también alcanza a ser baneada, y el último baneo va a ser a cargo del equipo de Infamous, solamente le queda un par de segunditos, y nos vamos a sumergir en los últimos dos piqueos, conformando y ya cerrando la estrategia de cada uno de los escuadrones. Para mis baneado, mi estimado Olaki, y a tener en cuenta que todavía Lex Plainer, el combatiente, no ha sido seleccionado, y ya lo decía Milita, contra un Uranus no va a ser caría fácil poderlo frenar. Sí, en realidad, me sorprende que no hayan querido piquear héroes todavía de daño en área, de por sí, como tú mencionabas, Dead, el único héroe en área se podría decir que vendría a ser Beatrix, pero sería como que, entre comillas, el único. Meteoro con su Kaita nuevamente, obligando a que no pueda sacar una farsa, si es que para Obel Square de Dream Axe es como que lo estaba pensando, porque recordamos que Kaita entra, explota y retrocede, y aquí no pasó absolutamente nada. Pero vamos a ver cuál va a ser la respuesta, ¿no? Es interesante el ban de DG, ¿eh? En la última instancia, algo están pensando en el squad de Dream Axe, pero poco le importa, en realidad, a Dream Axe, ¿eh? Ellos igual, bien fiel a su estilo, van por farsa, ya tienes un héroe de daño en área, como siempre mencionó, que prácticamente, en porcentaje, la mayoría de los equipos que vienen jugando héroes de área tienden a jugar un poquito más agresivos, ¿no? Pero Novaria vuelve a salir después de unas semanitas que la tuvimos de vacaciones, ¿eh? No la veíamos, Novaria, ahora justo en esta última semana, donde las pelas queman, aquí Fear lo termina utilizando, y Akai, que también es un héroe muy situacional, pero es impresionante el dominio que tiene dentro de las peleas para el posicionamiento, ¿no? Para evitar que el squad de Dream Axe tenga un juego un tanto tranquilo. Hace el momento la composición de la escuadra de Infamous no me parece mala, me parece buena en realidad, pero como digo, no hay como un héroe de daño en área, que esto es lo que siempre me preocupa, ¿no? Dream Axe, vamos a ver con qué responde, y justamente, Link, mencionábamos, un asesino neto para evitar y para neutralizar en alguna situación a esta Novaria también, ¿no? Entonces, por picks me gusta un poquito más lo de la escuadra, la verdad, de Dream Axe. Me jala, me llama mucho la atención, ¿no? Pero Infamous no se va a dejar, ¿no? Pero como mencionábamos, donde esas predicciones pueden ser el 2 a 0, pero como los equipos están al mismo nivel, puede ser un 1 a 1. ¿Quién sabe? En puntajes están igual, en niveles están igual, todo puede pasar dentro de esta partida. Pero ya saben, chicos, si quieren regalitos, tenemos muchos códigos para todos ustedes, ya saben la meta de like que debemos de cumplir, todavía es muy temprano, todavía es el primer mapa de la primera serie. Estábamos con 70 likes, ya saben, la meta es a 150, y yo sé que esto lo vamos a rebasar cuando estemos dentro de la partida. Ya cuando terminemos, la gente debe estar ahí, la quimilita de mi código, ahí le vamos a dar los códigos, chicos. Pero primero llegar a la meta. Así que vamos rápidamente dentro de la tierra del amanecer, el primer enfrentamiento, día viernes, día de competencia, ya saben, una super semana. Súper semana, esta última, para saber cuáles son los equipos que pasan, cuáles son los equipos que se quedan en competencia. Y ahí tenemos, ahí es como pueden ver en pantalla. Empezó este primer mapa. Así que, milita, vamos con la presentación de los equipos. Rígile, en realidad, esta primera partida, ¿cómo es que el equipo de Dream Arts terminó cerrando el draft? La verdad, me gustó muchísimo el pick de Link, en última instancia, sobre todo, a qué tal Fletch pick, ¿no? Para Papa Doja en línea, sí o sí de experiencia. Podemos ver la presión en la zona inferior por parte del equipo de Dream Arts, directamente ese Sipke tiene que baquear. Mientras a Fury, esto de acá le da un poco, un poco de tiempo para poder farmear un poquito más. Fir, que termina bajando a la línea inferior, también a dar un poco de visión y un poco de apoyo directamente, ¿no? Ahí a su tirador. Beatriz con Sipke ya va regresando de nuevo a su línea. Pero Baguín, Baguín, por ahí va a dar la visión. Bastante presión, en realidad, la línea de oro se puede ver por parte del equipo de Dream Arts. Empieza a moverse Sisi definitivamente ahí, yendo directamente a invadir. Fastidiando Meteoro, que entre con todo. Sisi lo mandan a vivir. Baguín, que tiene que baquear. Fury, que pone por ahí el cuerpo, para que no se lo llene a vivir a Baguín también. Pero Fir, 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 de que entró muy, muy agresivo, ínfamos, pues yo creo que Dream Arts prácticamente no se lo esperaba. El contraataque de esta manera, pero también muy arriesgado Sisi por querer ir a invadir jungla enemiga sin tener visión de dónde estaba Nims, que estaba literal al costadito, al costadito haciendo su red. Y cuando vino, empezó a fastidiar directamente Meteoro, que también bien posicionado vino y entró sin miedo al éxito, y se llega por ahí una de las primeras bajas. Empezamos haciendo focus directamente a la tortuguita. Nims por ahí, Novaria lanzando la ulti, todos más sacados para dar visión. Sisi que se lleva la tortuga, entra por ahí también Ártica a fastidiar, Sisi lanza la ulti. Y de nuevo Baguín, 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 ¿a dónde te estás sentando en lo que da la partida? Está ya cediendo dos kills, ojo, para el equipo de Infamous, pero por el momento todo controlado. Todavía el tema de oro muy balanceado, 7.4K por un lado, 6.9 para el otro, tres kills por el momento a favor de Infamous. Creo que todo tranquilo por el momento. Todavía estamos súper mega early game, dos minutos con 50 segundos. Ed, ¿tú qué opinas acá? Infamous está muy, muy agresivo por el momento. Y lo tiene que hacer Milita, porque igual el early game le sonríe bastante bien al equipo de Infamous. Tiene que meter muchísima presión en los primeros minutos de la partida, porque luego, en late game, ahí es donde Fury creo que va a sacar las garras. Sisi también va a hacer un dolor de cabeza en el ámbito de rotaciones. La defensiva de las líneas también la va a tener algo difícil, aunque también tiene un Uranus, buena movilidad para poder defender, pero teniendo en cuenta que está aprovechando este early, necesita meter toda esa presión y lo está haciendo bastante bien. Qué buena entrada por aquí por parte de Bagui. ¡Sobre Meteoro! Y con la support, con lo que es al menos el soporte de daño. No el roll, sino el daño que alcanzaba a generar lo que es Frost con la farsa, asegurando la kill. Muy bien sobre Meteoro. No se lo esperaba Bagui con esas jugadas bastante rápidas. Lo que Dream Max Ice nos tiene acostumbrados estas de pronto iniciaciones que ni siquiera tampoco se esperaba el equipo enemigo. En esta ocasión el equipo de Infamous se quedaba algo quieta. Por ahí lo que es la cadita, Meteoro y aprovecha la situación para que Bagui asegure la primera baja a favor del equipo. Y Dream Max Ice, ahí también producción nos alcanzaba a mostrar lo que es la diferencia de oro. Ya le sonríe mejor al equipo de Infamous, pero ojo que también la carry no está tan mal en oro. No ha muerto ninguna vez y sigue también intentando farmear lo más pronto posible. Sale la siguiente tortuga debajo del agua gracias a nuestros patrocinadores tanto a Red Dragon. Mejores en calidad y precio. Increíbles componentes peripéricos. Nosotros ya tenemos los nuestros. Ustedes ya los tienen. Vayan ya por el suyo. Les van a encantar. Se los aseguro. Queriendo también limpiar muy bien Papadoc. Llamando bastante bien lo que sea. Anilimos. Llamándole también bastante tiempo. Ártica haciendo el trabajo también de rotación hacia la línea media. También ya van subiendo. Papadoc demasiado golpeado. Reparte por aquí. También bastante castigo sobre Arctic. Decide regresar Alicia a la base. Sí, sí. También rondando un poco la línea inferior. Asustando la vida. La tranquilidad de Sib. Para que no siga farmeando con algo más de tranquilidad. Necesita muy buen acompañamiento también la carry. Si es que quiere conservar este muy buen farmeo. Otra vez. Bakin. Sobre metió. Meteoro se va a llevar los señores. La pasiva de Milagro le alcanza a salvar la vida. Meteoro se salva de Milagro. Un angelito que la protege de los semidiosos diría la canción. Meteoro se vuelve como tal. Un milagro viviente en la tierra del amanecer. Y buena jugada. Bakin. Otra vez con estas jugadas sorpresivas. Un estimado Lucky. Continúa así. Meteoro necesita estar un poco más despierto. Ya lo hizo una vez y casi se la hacen dos veces. Ojito. Lucky. La línea inferior que viene un ganqueo próximo. Sí. La escuadra de Infamous está jugando demasiado agresivo. No quiere darle espacio ni tiempo a la escuadra de Trimaxx para que pueda tener un juego como ya es conocidísimo de ellos. No. En la parte inferior. Fury que retrocede bajo su estructura. Vamos a ver si se va la base. Pero mientras tanto Arctic no lo permite. No le deja. Quema un poquito de tiempo también. Vamos a aprovechar. Esto es lo que tiene la escuadra de Infamous para presionar. Cuidado por aquí. Se mete a la boca de Lobo también Nims. Meteoro Kentro termina desapareciendo directamente Fury. Pero no solamente ello porque Sip se va a terminar llevando una estructura en la parte superior. Y eso todavía continúa. Poco a poco los chicos de Trimaxx están perdiendo espacio dentro de la partida. Están perdiendo el campo. Están perdiendo la visión. Y es por ende que en la parte inferior vamos a ver a Arctic que trata por aquí de presionar, de poder frenar el avance de los niños. Y ahora cuidado. Farcha con el último pero no va a ser suficiente. Sip sale de la zona de peligro y ahí está Pagin que se va a salvar a las justas al mínimo. Y no solamente ello porque también sí, sí en ese intercambio se va muy tocado. Puede ser otra Tortuguita a favor de la escuadra de Infamous porque vemos que tiene una Tortuga a su favor y una estructura también. Así que tranquilamente los chicos de Infamous se van a terminar llevando esta tercera Tortuga de la partida a favor de ellos. Y ahora sí sigue el asedio. El cortalínea como se le conoce Uranus trata de hacer lo que puede la parte central mientras trata la parte superior de la escuadra. Como digo de Infamous está presionando constantemente. No está haciendo que la escuadra de Trimaxx juegue algo tranquilo comienzan a tocarlo. Lo bueno de la escuadra de Infamous es que para terminar consiguiendo el daño no se tiene que comprometer mucho tampoco desde muy atrás. El daño que también puede terminar generando Fierre es bastante importante con esta novaria. Y ahora Trimaxxize está tratando de farmear está tratando de buscar recursos en donde Infamous tan solo le ha dado esta potestad de irse a la parte inferior. Vemos que el dominio poco a poco se apodera de la escuadra de Infamous y ahora en la parte central Meteor alrededor de Nims también con Fierre pero ya no pueden hacer mucho tampoco que digamos van a tener que esperar el momento adecuado en 75 segundos nada más para que pueda salir el primer Lord de la partida. Cuidado Bakin que retrocede Fury también que se encuentra muy abajo si nos damos cuenta Trimaxxize no puede jugar no puede jugar fiel a su estilo está esperando un error de rival por aquí Bakin está entrando vamos a ver si puede hacer algo pero no si quiere ir en contra de Nims tiene que comerse todo el daño también de Sif con esta Beatrix y ahora la torre en la parte inferior va a terminar cayendo a favor con la escuadra de Infamous y ahora si caen las estructuras comienzas a tener un dominio en el mapa en el cual Trimaxxize va a ser difícil sus recuperaciones por aquí también vemos a Sisi que estaba en la jungla de Nimi en la parte superior evitando por ahí verse cara a cara con la escuadra de Infamous que se encuentran silencio en la zona de medio ahora si Beatrix sale ya da información de que aquí hay algo raro y Baguín sabe Baguín su sexto sentido el sentido de un pro player hace que esté escondido sabe que aquí hay algo raro así que mejor retrocedemos y como digo el Lord va a aparecer en 15 segundos nada más y esto lo puede tomar la escuadra de Infamous porque como vemos en la partida Dreamaxxize no puede hacer mucho tampoco que digamos Sartic aguanta una barbaridad y ahora si la escuadra de Dreamaxxize se comienza a juntar en la parte superior para tratar de hacer algo pero no no va a ser suficiente el Lord en la parte superior acaba de salir y tranquilamente los chicos de Dreamaxxize se lo pueden terminar llevando mientras esto ocurre cuidado a Artic en la parte central igual que Fear se encuentran cerca cuidado aquí está bien que Artic aguanta una barbaridad pero tampoco es inmortal y ahora mientras esto ocurre tratamos de jalar la marca pero el escuadra de Dreamaxxize no se lo permite a los chicos de Infamous para que puedan conseguir este primer Lord de la partida todavía esto continúa vamos a ver van a terminar agarrando posiblemente a Meteoro lo vamos a terminar desapareciendo Shuri se va a terminar llevando el kill y no solamente yo porque también se puede terminar llevando este Lord vamos a ver si es que el Lord va a terminar cayendo pero al final la escuadra de Infamous se lo termina llevando sin problema alguno pero mientras tanto Mapadoc se come todo el daño cuidado que no pueden terminar aniquilando el final de cuentos por favor van a terminar eliminando tranquilamente a Fury todavía continúa la escuadra de Dreamaxxize quiere recuperar el momentum de la partida y lo pueden hacer lo pueden hacer 3 en contra de 5 en la parte de medio Artic lo puede matar pero cuidado porque la torre también comienza a hacer bastante daño vamos a ver que ahí está Fury se va a terminar llevando la estructura tranquilamente pero el Lord comienza a salir en la parte superior así que tranquilamente a guardar a guardar calma nada más porque Infamous ha prácticamente ha igualado a la escuadra de Dreamaxxize y esto gracias a la agresividad de respuesta milita de los chicos de Dreamaxxize pero ¿qué está aconteciendo? la que me has tenido pero en suspenso con esa narración yo estaba súper súper emocionada la verdad cada paso que dan estos chicos es totalmente timeado gente no crean que ellos se lanzan a hacer cosas solo porque quieren en realidad por el momento ahí se están derritiendo Fury a este Lordcito en la zona superior es que gente ya estamos casi un pie directamente en el late game y pues quieran o no esta Kerry es prácticamente la base de destrucción del equipo de Dreamaxx porque sí o sí van a hacerle focus por ahí a fastidiar directamente a Articom mira mira cómo lo desgasta o sea teniendo adelante un frontlane esa Kerry es muy difícil por ahí que quiera darle o pueda llegarle inclusive no solamente Artic sino también Nims con este focus tiene que agarrarlo muy muy mal desposicionado para poder entrar y hacer el focus directamente Papa 2 que entra fastidiar directamente Baguin que prácticamente entra a querer desposicionar a alguien pero todos tienen que retroceder porque sabe que Baguin con esa ulti pues definitivamente va a estar complicado si no se han dado cuenta gente Baguin entra y obvia a todos los que están adelante Nims pasa por su costado focus directamente va contra Meteoro contra Fear y a mí me encanta el hecho de que Fear esté llevando una novaria recorrer en realidad algo que no se ha visto mucho dentro de este meta pero lo que está bajando la novaria lo que está pegando ya es bastante por el momento uy termina Papa 2 queriendo entrar nada retrocede se toman su tiempo directamente ya 30 segundos para que salga la siguiente tortura y no están cediendo vamos a ver Papa 2 por ahí Baguin que lanza directamente toda la invisibilidad y lo mandan a vivir a Nims que estaba solo solín solito alguien sabe por qué no tenemos idea pero tiene todavía 30 segundos para revivir y el Lord sale en los siguientes 10 por el momento Meteoro que tiene que lanzar la ulti para salir por ahí Arctic que entra entra bien posicionado por ahí Fury haciendo el desgaste vamos a ver sale directamente este segundo Lordcito de esta partida Meteoro que quiere entrar a fastidiar también por ahí a Baguin segunda habilidad por parte de la novaria y jalan el Lord para el otro lado si terminan desgastando entrando buena ulti por parte de ahí de si pero no es suficiente lo llevan también a mimir dos bajas para el equipo de Infamous Nims que recién termina reviviendo se van a baquear el equipo de Dream at Size que salió bien tocado de este intercambio por ahí estamos directamente viendo la repetición gracias gracias al equipo de Red Dragon ya saben nuestro patrocinador legendario la mejor opción precio calidad de estos grandiosos periféricos que tenemos y pues la recuperación por parte del equipo Dream at Size de Exito nos está haciendo esperar se viene con todo Milita viene la invisibilidad por parte de Oganillo a ver si de pronto puede intentar patear a Nims ya le baité a la ulti a lo que es el Akai allá ahora Nims no tiene la ultime para intentar defender lo que es este Lord mejorado se encarga completamente en soledad si se la alina superior para llevarse otra torre más viene con la embestida muy bien lo que es el Lord sobre el inhibidor bueno el daño cobertura de Frost lo hace bastante bien derribo aéreo por parte de Kavita combinación perfecto con Meteoro pero se muere ahí está la novaria el que tratando también a tener preocupaciones pero muera tiene sí papadeado perfecto se puede y ahora sí sí finaliza finalizando al jugo del equipo de Dream Maxxine infamos más agresivo y se viene como tal la embestida la línea central aquí vemos la repetición gracias ahí a nuestra querida producción alcanzando a ver esa tía hermosa por parte del equipo de Dream Maxxine que alcanzaba a defender muy bien se quedaba expuesto algo el equipo de Dream Maxxine queriendo llevarse sí o sí el inhibidor se sobreextienden demasiado y quedan muy expuestos y no lo pueden realizar dos cosas que quería comentar ahorita teniendo en cuenta que Meteoro ha tenido unos ciertos errores en cuanto a posicionamiento varias veces Bakin ha intentado aprovechar esta situación captura solo también a Meteoro capturó también en una oportunidad a Nims y siento yo que oportunidad crucial para poder asegurar el Lord que alcanzaba a llevarse el equipo de Dream Maxxine pero en esta oportunidad veo dos actitudes totalmente diferentes Dream Maxxine algo más certero en cuanto a composición de equipo más exacto más compacto por decirlo así en jugabilidad algo más cooperativa pero miren el daño de Frost Dios vivo hágame el favor la manda la manda dormida directamente a pire el rover del equipo de Infamous en una individualidad perfecta de la farsa del mago del equipo de Dream Maxxine que buena jugada a ver si de pronto le pueden baquear otra vez lo que es la ulti de Nims a ver si lo logra ahí está ulti de Nims lleva abajo torre aquí no lo suficiente baqueándola aquí con todo el amor y ahora sí con todo el cariño decide retirarse y ahora nos vemos otra vez en la situación donde ahora el jungla del equipo de Infamous no tiene la ulti y es el momento justo para que el equipo de Dream Maxxine pueda asegurar como tal este lore mejorado es la unidad que puede lograrlo intentar llevarse la victoria vamos a ver un Infamous que juega y tiene mucho en cuanto a sincronión el equipo de Dream Maxxine es superior pero en daño en daño el equipo de Infamous tiene un excelente repertorio muy tocado Sissi alcanzan directamente a debajar demasiada vida muy bien meteorito llevándose la baja Lord y es su redeterminación pero también alcanza a morir reducción completamente a lo que es a Lora se lo lleva a Meteoro salen por aquí también corriendo la persecución de Arctic es muy buena y decíamos el daño del equipo de Infamous es brutal pero en esta oportunidad del equipo de Dream Maxx decide mejor una retirada estratégica a ver si en otra oportunidad puede recuperar la partida que se veía mi estimado Lucky que la estaba en parte recuperando inclusive ya casi finalizando si Dream Maxx por la sobresección en la parte inferior se termina comiendo daño del inhibidor también por aquí pero mientras esto ocurre cuidado en la parte central Baguín lo van a terminar desapareciendo rápidamente por todo el daño que tiene Sid con esta Beatrice ahora cuidado el inhibidor en la parte de medio para el escuadro de Dream Maxx puede terminar cayendo pero el que cae primero es en la parte superior así que la escuadra de Infamous comienza a tener plena ventaja cierta diferencia en el tema del valor total 4k de diferencia a favor de la escuadra de Infamous y ahora el Lord evolucionado que se va a ir en la parte inferior vamos a ver si va a terminar llevándose el inhibidor sin problema alguno ya está todo el daño que puede terminar generando la escuadra de Infamous y esto todavía continúa porque están peleando también en la parte central mientras que en la parte inferior ya comienza a entrar la escuadra de Infamous y Farsha desde muy atrás con el último y trata de evitar que la escuadra de Infamous pueda entrar cuidado que Dream Maxx se puede terminar perdiendo la partida Carre haciendo muchísimo daño la parte trasera pero esto poco le va a interesar Papa 2 que va a caer de manera inmediata y ya está me lloro que se termina llevando el kill y cuidado porque la escuadra de Infamous se va a terminar llevando este primer mapa sin problema alguno y es el ino de todo el nexo ya es inmediato lo que tiene que hacer la escuadra de Infamous pero todavía no termina esta partida todavía continúa Dream Maxx y le puede dar vuelta pero no va a ser y es justo la última la última en cada final le termina dando la escuadra de Infamous y eso sí como se termina llevando el primer mapa a la escuadra de Infamous pero esta partida ha estado cardíaca porque casi casi Dream Maxx se recupera y pues no es una casualidad chicos y chicas que estos equipos tengan el mismo puntaje prácticamente pero ya con este primer mapa Infamous se pone con 7 puntitos un puntito más en contra de Dream Maxx milita esta partida ha estado cardíaca y yo no sé si han arrancado con este primer mapa de esta manera no sé cómo va a ser el segundo mapa ¿estás con nosotros? bueno mientras esto ocurre bueno es que aquí también una partida que parece que fue un error de la escuadra de Dream Maxx porque ahí vamos a ver luego en la repetición cuando en la parte inferior ya lo tenían como que recuperado por querer llevarse el inhibidor cometen el error de estar golpeándole y no había minutos ahora sí y es ahí donde donde la escuadra de Infamous aprovecha y el daño de la estructura hace que casi la mayoría de Dream Maxx termina cayendo milita la verdad que sí ahora sí ya regresé ya regresé fui por un segundo nada más por ahí a que se me calmen todas las emociones que nos ha traído esta partida la verdad Dream Maxx jugó muy bien pero como comentó desde en su momento por ahí Infamous cometió un par de errores y pues yo creo que la respuesta dentro del juego fue casi automático sabes que estamos haciendo esto mal vamos a entrar bien hay que hacer focus a esto y así es como termina dando la vuelta por el momento la anulación directamente ahorita se puede ver en los highlights por ahí de CC tuvo bastante que ver luego entra Nims bien puesto por ahí la ulti a fastidiar directamente Meteoro también pues creo yo que ha sido un buen juego en conjunto de ambos equipos el focus directamente Fury ya no podía hacer tanto desgaste por ahí solo uno no puede carrearse todo el mundo creo yo muy bien jugado por parte de Dream Maxx muy bien jugado por parte de Infamous pero seamos sinceros estaba para cualquiera o sea hemos visto un ping pong directamente en esta partida o sea estaba para un lado de Infamous al inicio luego fue para el lado de Dream Maxx y iba y se regresaba y cada uno aprovechaba los errores del contrario simplemente para sacar adelante su partida tremenda partida creo yo ahí también he visto la gente en los comentarios ha estado con mucho hype en realidad esta partida una de las partidas más esperadas creo yo de esta liga super liga prácticamente zona sur vamos a ver ahí las estadísticas de esta partida y pues por el momento como dijo por ahí la key puntito para el equipo de Infamous que sube un escaloncito más dentro de la tabla mientras que Dream Maxx se queda todavía ahí directamente en su puesto número 4 de así es y bueno puntos que sirven bastante para el equipo de Infamous Milita tener en cuenta también que el equipo de Dream Maxx en cuanto a su composición no estaba tan descabellada creo que en cuanto a la ejecución tampoco parece que en campo de batalla casi siempre también tiene que contar con algo algo de suerte algo que sea pequeña sea mucha pero en esta ocasión viendo también como tal la repetición ya lo veamos ahí queriendo destruir lo que es ese inhibidor lleva bastante skills el equipo de Infamous intentando defender y eso ya como le decía mi estimado Lucky el inhibidor le hizo mucho daño a Fury demasiado daño faltaba un básico para destruir lo que era Satorre para que no le hiciera más daño a Fury pero se metía directamente a Sisi para intentar al menos estunear muy bien a la Kai y ya se quedan totalmente sobreexpuestos se llevan tres bajas importantísimas cuatro bajas también se llevan a Papadoc también se llevan a Baguini se llevan inclusive también a Sisi a Fury muy pero muy difícil poder intentar resistir tanto tanto daño con la Kadita era bastante complicado hizo bastante bien el equipo de Infamous y cerró muy bien la partida el mejor jugador es finalmente Siba el tirador y el equipo de Infamous ganó como tal el juego muy táctico por parte de lo que es el tirador en esta ocasión el posicionamiento fue trascendental para evitar el tema del focus tanto del Ink tanto del show y si nos vamos un poco a pensar el tema de las últimas de Baguini siempre recayeron de Baguini